Música Vamos a exteriores, junto a Freddy Malenzuela, quien está en el barrio Sasponia, para hablar con los vecinos de la familia Cabañas acerca del fallecimiento de uno de los ídolos del fútbol paraguayo como es Roberto Cabañas. Buen día, Freddy. Aníbal, y allí estamos viendo la vivienda de la familia Cabañas, sobre la calle Coronel Moreno, Casimelo de Portugal, es donde nos encontramos. Está la casa, un vehículo, nos imaginamos que aún hay algún familiar dentro de la vivienda. Ya la mayoría de los miembros de la familia Cabañas no están en la casa, por la información que tenemos. Y queremos hacer un poco una semblanza, pero una semblanza de otro Cabañas, de a lo mejor esa Cabañas que no conocíamos, Aníbal, el señor Roberto Cabañas del barrio. Para los vecinos, uno más del barrio, uno más aquí de la zona. ¿Y por qué te digo esto actual? Porque él se acostumbraba a rodearse de sus vecinos, aquí en la zona donde él residía. Este banquito que estamos observando aquí, él estuvo aquí anoche. Hasta eso de las 10 y media, 11 más o menos, él estaba aquí, como compartiendo con sus vecinos y justamente Don Papi. Él es la última persona que estaba con él. Don Papi, ustedes estuvieron anoche aquí justamente, ¿no? Sí, hasta las 12 menos cuarto. ¿12 menos cuarto más? En este banquito. ¿Y qué estaban haciendo, Don Papi? Y estuvimos tomando un poco de cerveza y hablando siempre de fútbol, como él siempre lo suele hacer. Es muy jovial, era aquí con los vecinos, se daba con todos, ¿no? Todo, era un tipo, como te digo, muy servicial, muy amable, muy querido. Es un tipo que daba consejos buenos a los jóvenes. Se hacía querer luego. Todos le querían, sacaban fotos de esos espacios más. Roberto, quiero sacar una foto contigo ya. Él se paraba y sacaba fotos con la gente que pasaba. Don Papi, ¿vos le notaste raro a él anoche? ¿Se quejó de algo? No, no, no. Yo no le noté raro. Lo único que me dijo, me decía a cada momento que era, hacía mucho calor. Eso que él me decía a cada momento. ¿Por Sacho del ámbito de la aire? Eso sí, eso me comentó. Bueno, me dijo que, me dijo que no, me dijo que no sentía nada. Nada nos sintió él. O sea, a mí personalmente no me dijo nada. Pero así fue. Es decir, que era común que él venía en chorcito, aquí junto a usted en zapatillas. Sí, como si fuera que estaba en su casa. Era muy querido acá. Muy de barrio. Sí, muy de barrio. Y todos le servíamos por la edad que tiene, por lo futbolístico que era. Y era una persona que se hacía querer mucho. Así era el mundo de él. ¿Y todos los días prácticamente se veían? Todos los días él venía. No tenía horas, se iba tarde a veces. A veces venía a frequentar, hacía fútbol con nosotros, venía a comer cualquier asadito con nosotros. Compartía con nosotros con lo que nosotros hacíamos. Él no tenía, no era delicado en ese aspecto. Bueno, muchas gracias. Vamos a acercarnos a otra vecina, justamente, que es una de las vecinas que siempre compartía con don Roberto. Vamos a ir junto a ella, que justamente hace rato nos estaba comentando algunas cositas. Doña, me decía hace rato que Roberto estaba todo el día con ustedes, estaba compartiendo, salía, les bromeaba, tenía una vida como cualquiera de ustedes aquí en el barrio. Sí, mismo. Roberto siempre y cuando no tenía un trabajo o una actividad específica, compartía ese tiempo maravilloso con nosotros. Era realmente una persona muy humilde, muy sencilla, que jamás le negó a ningún varón ni a ninguna persona un saludo, un abrazo, un te quiero. No porque estás descansando, Roberto, digo esto, sino porque realmente nos dejó la maravillosa enseñanza de que hay que amarse el uno con los otros, sin tener en cuenta nada de lo material. Porque él siempre decía, yo no tengo nada, solamente la vida que me da mi Creador. Y el único responsable de todo esto es mi Creador y él va a saber dónde voy a estar y en la hora que voy a estar. Me dijiste hace rato que él se estuvo quejando estos días de un dolor de pecho, ¿verdad? No, él se fue a caminar. Me dijo, hace dos días que empecé a caminar blanquita. ¿Eso cuándo fue que te dijo? El jueves y el viernes se fue a caminar. El viernes salí antes de las cuatro y le dije yo, ¿por qué tan temprano? Porque es peligrosa de igual manera la calle, le dije. Y me dijo, me fui caminando, hice tres vueltas, sentí y me mostró con la mano izquierda al lado del pecho. Y entonces ya salí y vine caminando y le dije, hacelo de a poco. Yo no entiendo mucho de esta cuestión, le dije, pero hacelo de a poco. Y sí, voy a estar a tono otra vez. Eso sí que me propongo, es lo que él me dijo. Y ayer para despedirse nos dijo que hoy era un nuevo día, pero no sabíamos que era ya con su ausencia. Así que que Dios le tenga su santa gloria, que descanse en los brazos de mamita María y que nosotros vamos a seguir recordándole con muchísimo cariño. Todos los niños del barrio le van a seguir recordando porque se ganó el cariño a todos estos chicos que se encuentran en la zona. Así que fuerza, Roberto, te amamos. Bueno, muchísimas gracias, doña Blanquita, Aníbal. ¿Y este es él? ¿Sí, Aníbal? No, decía nomás, se percibe, se nota el cariño que le tenía a Roberto Cabaña ahí en el barrio. Y por supuesto, ¿por qué no decirlo también? De toda la afición deportiva, el cariño que le tiene al que conocimos como La Pantera. La Pantera, exactamente. Y esta es la despensa, la despensa de barrio, en donde gire todo en torno a este comercio, donde él acostumbrado a venir a compartir también. Vamos a acercarnos aquí junto a la señora, la despensera. Doña, me decías hace rato que se te forma como un nudo en la garganta de repente, ¿verdad? Sí, estoy todavía en eso. Estoy muy triste, siento mucho la pérdida de un gran amigo. ¿Hace cuánto año él vino aquí en el barrio? Hace un año por ahí, pero dio todo, él se supo hacer, querer, querer y compartimos siempre nosotros acá. Pronto se hizo de amigos, ¿no? Muy pronto, porque es muy sociable, muy caricativo, servicial. Se hizo de amigos, ¿no? Muy pronto, porque es muy sociable. Y él venía frecuentemente, estaba ahí en la esquina con tus otros clientes, ¿verdad? Frecuentemente, frecuentemente estaba. ¿Y algo que recordás, alguna anécdota, algo que él les haya contado sobre sus viajes, su vida en otros países? Esas cosas siempre le contaba a mi marido. Conmigo poco cuenta esas cosas. Con mi marido lo que más compartía. Nosotros compartíamos así muy pocas cosas, así de repente, cosas así que pasan nomás. Pero con mi marido lo que siempre, las anécdotas, sí, todo, él contaba con mi marido. Bueno, bueno, muchísimas gracias, señora. Bueno, Aníbal, queríamos rendir también un homenaje a Roberto Cabaña y recordarlo de esta manera, de la manera con cariño, como lo recuerdan sus vecinos, aquí de la calle Coronel Moreno y Melo de Portugal, en Sajonia, Asunción, Aníbal. Bueno, muchísimas gracias, Freddy.